Necesitamos dejar un rostito ahí, había mucha gente, síganse, me imagino Bueno, lo importante es divertirse, que la gente disfrute Por mucho que sea un partido amistoso, exhibición, siempre hay sensaciones bonitas Jugar contra México, después de haber jugado a nivel de selecciones oficiales Ahora jugar ya a nivel máster Es importante ganar, pero sobre todo más importante que la gente se divierta Bueno, al margen de que sea un partido amistoso ya de veteranos, pero me imagino que se disfruta al máximo dentro de la cancha Sí, sí, es otra forma de disfrutarlo, ya es otra forma, desde otro ángulo, ya con menos presión Ya es un aspecto de divertirse Y bueno, ya venimos cuatro partidos en el año que hemos jugado contra ellos Y a pesar de que es amistoso y una rivalidad, disfrutamos ganar igual Bueno, ¿qué se siente cariño del público? Por eso venimos, por eso venimos, porque cuando estábamos activos, de repente no teníamos esa cercanía con la gente Hoy el momento lo permite y eso es lo bueno, que la gente pueda disfrutar estos momentos ¿A qué se dedica a la volada de Honduras? Yo tengo un complejo de canchas deportivas, tengo cuatro canchas y además soy maestro de educación cristiana Bueno, gracias 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 Gracias